Los dos hombres que fueron hallados amarrados, introducidos en un saco en el suroccidente de Barranquilla, ya fueron identificados. Se trataría de dos albañiles oriundos de Montería. Lewis, los saludamos. ¿Qué más detalles se conocieron sobre esta noticia? Gracias, buenas tardes para usted también y todos nuestros televidentes. Mire, detalles muchos, hay muchas coincidencias en estas dos personas que hallaron muertas, estaban envueltas en un costal. Lo que han dicho hasta ahora las autoridades es que ambos tenían 22 años, se dedicaban a la albañilería y eran oriundos de Montería. Uno había llegado hacía seis meses ya aquí a Barranquilla y el otro llevaba tan solo 10 días de estar en la ciudad. Las dos personas fueron fallecidas, fueron asesinadas en un sitio distinto a donde fueron encontradas, hay que recordar, fueron halladas en un arroyo, en el canal de un arroyo del barrio Mequejo, aquí en el suroccidente de Barranquilla. Y lo que dicen las autoridades es que fueron llevados hasta allá y ya estaban muertos cuando los arrojaron allí. También otro punto que inquieta a las autoridades es una foto que hay de ellos que fue difundida por redes sociales y que muestra que todavía pues tenían la ropa puesta con la que fueron hallados. Cuando tomaron esta fotografía tenían esta ropa con la que fueron hallados muertos, lo que hace presumir que la tomaron los asesinos. Este es el momento cuando hallaron dos cadáveres, estaban amarrados, habían sido torturados y estaban dentro de un saco. El macabro hallazgo lo hizo un hombre que sacaba a pasear a su perro en el barrio Mequejo de Barranquilla. La policía activó su línea investigativa arrojando detalles que servirán para establecer quiénes cometieron este hecho y sobre todo por qué lo hicieron. Se pudo establecer que ambos hombres tenían 22 años, se dedicaban a la albañilería y eran oriundos de montería. Uno de ellos había llegado hacía seis meses y el otro solamente tenía 10 días de haber llegado a Barranquilla. Lo que llama la atención de los investigadores es esta foto que está rondando por redes sociales y los muestra con la misma ropa con la que fueron hallados, lo que podría dar la opción que fue tomada por sus asesinos. Y el mensaje para este bandido es que lo estamos buscando, que lo vamos a capturar y que el último rincón que tiene para estar viviendo va a ser detrás de una red. Ese fue el contundente mensaje que vio el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla a el asesino. También les cuento que ofrecen hasta 10 millones de pesos a quien dé información con detalles y autores de este crimen. Es la información que estamos originando desde la capital del Departamento del Atlántico. Lewis Forrest, Cable Noticias. Gracias.